vamos a sincronizar estas dos maquinitas vamos a echar unas partidas a dobles comenzamos mira que bajas son las maquinitas que mágicas las maquinitas ya estamos aquí vamos a probar a ver cómo se cómo se configura esto es muy sencillo para jugar a dobles principalmente hay que tener dos pequeñas maquinitas de estas y por la parte de atrás veremos que bueno nos viene un cable de un extremo a otro extremo que son iguales dos clavijas pues este cable es para precisamente para eso en la única clavija donde entra muy sencillo se conecta atrás en la otra máquina se conecta también atrás y aquí en el menú seleccionamos muy importante los juegos que ponga dobles game doble game o dobles juegos que yo lo tengo en español por ejemplo por ejemplo vamos a sincronizar el final fight de acuerdo vamos a darle aquí en la que queráis de las dos primero ejecutamos el juego en una y le ponemos que cree creación de un servidor le damos aquí a creación de un servidor botón rojo se pondrá este simbolito como que está cargando y en esta le damos aquí lo mismo botón rojo y que busque el servidor le damos botón rojo y como veis ya están las dos completamente sincronizadas podemos poner créditos le damos al estar y aquí yo por ejemplo cojo kodi y aquí por ejemplo me cojo jagar y como podéis ver en una se mueve lo del otro o sea perfectamente se puede jugar a dobles sin ningún problema además vale perfecto me están dando las palizas porque no es completamente casi imposible esto pero veis están completamente sincronizado de las dos es muy sencillo si queréis salir del juego os recomiendo que no le deis al botón reset que le han puesto en esta máquina no sé para qué es un poco estupidez hay que darle a select star a la vez perdón en la máquina que crea en la máquina que crea hay que darle a select star a la vez y le dais a veis le dais a salir del juego al botón rojo y ya salís y ya podéis elegir otro juego y hacéis lo mismo la misma configuración por ejemplo puniser vamos a darle al puniser le dais al botón rojo en uno y luego en otro primero elegís creación de servidor en uno esperáis esto que sale eso no hace falta ni esperar y en el otro le le dais a que busque servidor y ya está es así de sencillo y de fácil y nada más nos vemos en el próximo retro programa espero que os haya gustado este pequeño vídeo hasta luego no no